El Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, Juan Manuel Ordóñez, ha explicado que se ha enviado a Cádiz la documentación para solicitar dos proyectos de mejora a cargo de los fondos del Programa de Fomento de Empleo Agrario en San Roque. El primero de los proyectos se refiere a la mejora del acerado de la avenida de Guadarranque, en el tramo donde se encuentran las tiendas de muebles de Taraguilla. La propuesta es construir accesos peatonales y hacer la zona más transitable, especialmente para las personas que tienen alguna discapacidad. Por lo tanto, se trata de dar continuidad a la acera y de colocar la señalización entre la clínica veterinaria y el bar Los Rosales. El segundo proyecto es la adecuación para convertir la primera planta de los antiguos juzgados de San Roque, que está situado sobre el actual Espacio Joven de la Alameda, en un centro de viviendas tuteladas. La propuesta es habilitar este espacio de 410 metros cuadrados y convertirlo en siete viviendas destinadas a personas mayores que posean un grado suficiente de autonomía personal. Se sumarían, por tanto, a las viviendas tuteladas que funcionan desde hace varios años en la calle Málaga. Se espera el visto bueno a dichos proyectos para poder ejecutarlos cuanto antes. De esta manera, no solo se conseguirán unas importantes mejoras para el municipio, sino que también se dará empleo temporal a personas que lo necesitan. Los fondos Profea se nutren en un 60% con aportaciones de la Administración General del Estado. El 40% restante es sufragado por la Junta de Andalucía en un 75% y por la Diputación Provincial en un 25%. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!